Llegaron las confesiones, las villanas comienzan a compartir sus vivencias, incluido un caso de presunto acoso sexual. Vamos a platicar de este y otros momentos. Las villanas están desatadas, la traición ronda la casa y es cuestión de tiempo antes de que saquen las garras. Pues de eso y mucho más hablamos con Cintia. Vamos a descubrir qué nos dijo. Y hoy nos encontramos con una de las actrices más importantes de la televisión en el mundo entero y es una de las villanas más icónicas en la historia. ¡Qué gusto recibir a la bellísima Cintia Clifo! ¡Cintia, bienvenida! ¡Qué bien! ¡Qué gusto estar contigo! ¡Qué maravilla que estés con nosotros! ¡Feliz! Tanto de qué hablar porque, ¿cómo te sentiste al regresar a Secretos de Villanas 2? Llegué muy emocionada, la verdad. El paraíso estaba espectacular. Y aparte, pues había muchas cosas bonitas que ver, ¿no? Estaba muy lindo, muy lindo. Me la pasé muy bien. Ahora, acabamos de ver uno de los episodios y nos dimos cuenta como te veías de verdad realmente súper afectada en la situación con Gaby. Como tú trataste de hablar con ella, se veía como que a lo mejor no estaban conectando, ¿no? ¿Qué crees que pasó? Yo creo que Gaby nunca se enteró, que lo comenté hace poquito, y perdón que lo diga, pero bueno, pues si tuvieron los ovarios de reírse y decir, ¡deja la caga lo que se le pegue la gana! Mi concepto de amistad es otro. Y si yo veo que tú te estás metiendo en un problema, voy a tratar de hacer lo que sea para evitar que sigas abriendo la boca. Claro, claro. Y me sentí mal porque Gaby nunca lo quiso entender. Y eso sí, sí me afecta, pues soy sensible, yo quiero mucho a Gaby. Y el hecho de que Gaby me maltrate por esa situación que hago por su bien, pues me duele. Ahora, hubo acusaciones muy severas y conversaciones muy intensas en ese episodio. Sí. Y no podemos dejar pasar la acusación que se hizo, que aparentemente hubo un momento muy incómodo entre Gaby y Pablo Montero. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que pasó? Es que mira, yo no tengo por qué dudar de la palabra de nadie. Y menos de una mujer, porque yo no creo que una persona lo invente, porque sí. No conozco yo, Cintia, nadie más que me haya hecho un comentario así. Es algo muy delicado porque se puede prestar a una demanda y lo único que yo opino es que si pasó, Gaby debe levantar una denuncia. Ahora, hubieron momentos muy graciosos. Sí, también. Porque vamos a hablar de la sábana de Sara. ¡Ay, sí! ¿Cuál fue tu impresión cuando viste a Sara? Sara que siempre es tan seria, tan cómoda, ¿sabes? Ella se mantiene... No, no, no. Tiene su lado muy chistoso también, Sara. Y me encantó que llegara, porque todo mundo desde la primera temporada le está preguntando y preguntando si el sexo es igual y si no sé cuánto. Y entonces estoy así de, ahí está, les mando esta sabanita a mi marido, que por supuesto, yo sé que no es así. Pero, pero tuvo muy lindo sentido del humor, estuvo muy padre lo de la sábana. Y para terminar, quiero, me muero por saber, porque yo sé que se conocen... ¿Qué es morbo? Hacerlo con una sábana de por medio. ¿Pero qué te parece? Imagínate. Nunca lo he hecho. ¿Te agarraste nota? Voy a comprar mis tijeritas. ¡Ay, se me hace quedar morbo! Así no ves, solo toca. Y llega un bombazo, porque llegó Laura Zapata a unirse con ustedes. ¿Qué te pareció esa sorpresa? ¿Está añadiendo? ¿Cambió la dinámica? ¿Qué te pareció? ¡Ay, a mí me encanta! Porque es muy descarada, muy chistosa la Laura. Pero a mí se me hace que para la tercera temporada hay que meterla en jaque a ella. Porque ella se la pasó metiendo en jaque a todo mundo y todo mundo por respetar a la villana mayor. Pero en la tercera vas a ver, comadre. ¡Ahí voy! Que venga con cuidadito, que venga con cuidadito. Cintia, todo el mundo siempre me pregunta, ¿cómo haces tú para prepararte para un papel de villana? Porque tú te preparas increíblemente y haces estos papeles que son tan icónicos. Pero ¿de dónde sacas esa villana? Pues lo primero tienes que saber tu historia. Si no sabes la historia, pues no sabes qué características tiene. Todos estos personajes tienen efectivamente una enfermedad mental, pero no todas son iguales. Cada uno tiene su característica. Entonces yo procuro ver eso y tengo a mi psicóloga de cabecera que siempre llego y le digo, a ver, ¿alguien con estas características qué enfermedad tendría? Pues fulana. A ver, ¿qué me recomiendas? Entonces ya me clavo leyendo todos los tics, las manías, las cosas. Y por otro lado, algo que siempre hago es que la villana no es la villana. Así lo ve la gente. Pero la villana empieza la historia con un novio que le baja a la protagonista. O sea, la protagonista es la... A ver, yo tengo a mi novio, tú llegas, pero como tú eres buenizante, eres bien lángara y bien inocente, según tú. O sea, la que es la frutilupis es la protagonista. Esa es una nueva perspectiva que yo creo que mucha gente va a apreciar. Ahora, la villana es la más guapa siempre. Es verdad. Entonces realmente si se pone a pensar, las mejores ropas, la que tiene más galanes, la que saca lana de donde puede, pero siempre vive como millonaria. Y se da el lujo de matar a quien le cae gordo. ¿Quién no le va a encantar un personaje así? A mí me fascina. Es verdad. Mira, y el mundo ha cambiado tanto y hoy en día que hay tantas oportunidades y vemos tantos proyectos diferentes. ¿Verdad? ¿Hay alguna villana así pop de hoy en día que tú la veas y digas, eso me cae, esa... ¿Me puede inspirar a ser una así? Ay, pues yo adoro a Angeli Collier y trabajé con ella siendo Teresa. Y creo que es muy buena actriz, le quedan todos los personajes, pero me gusta mucho como villana. Yo la respeto mucho, es una niña muy seria en su trabajo, la gente la adora, yo la adoro. Trabajar con ella es un agasajo. Cintia, bueno, primero que todo, gracias por sentarte con nosotros. Ahora, para finalizar, yo quería preguntarte, ¿qué significa para ti ser parte de esta franquicia con todas estas villanas? A veces lo sufro. A veces lo sufro porque de pronto somos demasiadas con diferentes mentalidades. A veces lo gozo mucho porque cuando nos ponemos todas en el mismo camino se convierte en algo muy divertido. Disfruto porque de pronto en la que antes adoraba resulta que le descubrí otro lado en esta, pero la otra que yo decía, ay no, descubro que es una maravillosa persona. Me río mucho, me gustaría pelearnos menos y sacar ese lado amable y chistoso que tenemos todas, porque todas tenemos un gran sentido del humor. Así es, así es verdad. Y bueno, falta mucho todavía por ver en Secretos de Villanas. Recuerden que todas las semanas hay un episodio nuevo, no se lo pueden perder, Cintia. Puedo presumir, puedo presumir. Pero todo lo que quieras. Somos el show estelar. Gracias a ustedes. Y eso, y ya premiadas, cinco premios. Eso es un orgullo porque se lo debemos a ustedes y a toda esa gente que está aquí detrás de cámaras en esta grandísima producción. Gracias, Clint, gracias. Es un gusto siempre tenerte con nosotros. Y bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron hoy. Recuerden, todas las semanas, un episodio nuevo de Secretos de Villana, aquí en Canela TV. Y así llegamos a la final del episodio, pero la intriga sigue creciendo. En el próximo episodio del After Show, estaremos destapando más secretos y viendo exactamente qué fue lo que pasó detrás de las cámaras.